Los domingos cuando llueve, hago tortas fritas, mamá las hacía con grasa, pero yo solo me las hago con agua, sal y harina. La grasa da acidez, Natalia me enseñó, Natalia, vivía en el monobloc de al lado, hablábamos un rato todas las noches, los sábados por ahí no porque yo salía, pero si no, todas las noches. Teníamos 17 años las dos, siempre con el tema de la muerte, Natalia. Todas las noches después de la cena, en los pasillos de entrepiso mientras todos dormían, siempre con la muerte. Era una especie de obsesión, dale con la muerte. Me cansaba escucharla cuando se ponía así. Igual todas las noches. Aburría. Escuchamos unos gritos y salí al balcón. Me había tirado del octavo. Estaba ahí abajo. En el culo berrallado que me prestaba besos. Ahí abajo. Sobre la vererita de cemento. Entre los canastos de la basura y el pasto. Apenas seis horas de velorio. Entre los tules esos de encaje horribles que les ponen. Y las luces amarillas de bajo consumo. Me comí como medio canasto de caramelos media hora. Que me creen, me decía. Yo estuve ahí. Una cajita de madera. Dos tornillos de acero. Y en el medio, Natalia. Grabado en el bronce. La abrieron y una bolsa de nylon. El padre juntó un poco con una cuchara y nos dieron. Yo estaba ahí. Con las manos llenas. Una mezcla rara de arena con harina. Como cuando rasqueteás una pared y queda una especie de cáscara de pintura vieja. Eso era. Como cáscara. La cáscara de Natalia. ¿Será que somos eso? Cáscara somos. Había unos nenes de unos cuatro o cinco años, creo, que eran primos. Yo quiero, decían. Yo quiero, yo quiero. Y los revuelos van por el aire. Como si estuvieran jugando al carnaval. La madre juntó un poco y... La pasó por la cara. Yo estaba ahí. Las manos con cenizas. Cosquillas en las manos. Volaban por el aire. Y caían en el pasto, pero la tierra no las absorbía. Quedaban ahí por arriba. Como cubriendo todo de gris. De polvo eres. Y en polvo te convertirás, dicen. En cáscara te convertís. Recé un padre nuestro. Por las dudas. Y las dejé volar. ¿A dónde se le dejan flores? Yo era la que la escuchaba todas las noches allá arriba. Sentada en el cemento fumando. Yo la escuchaba. La muerte, la muerte. Y ahora en el pasto del campo como basura. Ensucia el pasto, Natalia. ¿Será que cuando nos morimos nos volvemos mugres? Agua. Sal. Y harina. Los domingos cuando llueve me dan unas ganas de llorar. Como tortas fritas y lloro. Engrasa. No da acidez. A veces pienso que la vida es tan pelotuda. Paletra. Los domingos cuando lluevemos.